Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, mis fanáticos, ¿no? Me alegro un montón. Hoy no quiero que se vaya nadie, ¿eh? Porque os vais a quedar como yo con este juego. Solo viendo los vídeos veréis algo especial en él, y mientras os cuento sus detalles seguro que mucho os vais a agradecer haber pasado por aquí hoy. Se trata de Sorsi Chronicles, una aventura narrativa click and point, pero con unos cambios de escena maravillosos. Desarrollado por The Guide to Fabric para PlayStation 5 Switch y PC, ponte cómodo y relájate que te lo cuento todo sobre él. Soy Serpereo76, ya lo sabes, y este es tu canal de vídeos. En el argumento ya desde el principio se nota que la narrativa es un aspecto fundamental del juego. Sorsi Chronicles nos sumerge en un mundo inundado donde asumimos el papel de un líder de un grupo de personas que busca a sus capitanas secuestradas. Básico, pero ya veréis. Vemos ya en su jugabilidad como Sorsi Chronicles es un juego que se destaca por su enfoque en la narrativa y en la toma de decisiones. A medida que exploramos un mundo inundado en busca de nuestra capitana, nos enfrentamos a un sinfín de diálogos y decisiones que afectan directamente la drama y el desarrollo de la historia. Es importante tener en cuenta que la jugabilidad es bastante pasiva. En Sorsi Chronicles la mayor parte del tiempo simplemente hacemos clic en los símbolos interactivos en la imagen fija que representa la isla, en lo que nos encontramos. La toma de decisiones se presenta a través de opciones de diálogo y eso es básicamente lo que hacemos los jugadores. Si bien el juego se basa en gran medida en la narrativa y la toma de decisiones, una característica interesante que incorpora es el sistema de relaciones entre los miembros del grupo. A medida que interactuamos con otros personajes en el mundo del juego podemos recortarlos para unirse a nuestra circulación. Además debemos lidiar con problemas que surgen entre los miembros de nuestro equipo y aquí es donde las decisiones que tomemos importan. Puede ser tan simple como mantener conversaciones para lidiar la atención o buscar objetos para resolver obstáculos que podrían causar conflictos. Otro aspecto que agrega un poco de variedad a la jugabilidad es el minijuego Spoil, el juego de cartas que cambia según la isla que visitemos en cada capítulo. Es un agradable descanso de la narrativa y añade un toque de diversión estratégica también al juego. La duración de tu experiencia también puede variar significativamente según las decisiones que tomes. En promedio una partida completa podría llevar unas 10 horas, pero esa cifra puede aumentar o disminuir dependiendo de las elecciones que haga. Y vamos a los gráficos que aquí es donde yo digo que me quedo flipado viendo las escenas. Lo que destaca de inmediato es el estilo artístico, único que se siente como si estuviera explorando un cuadro interactivo. Los colores, la textura y la atmósfera son simplemente deslumbrantes. Cada isla que visitas tiene su propio encanto y personalidad visual, lo que agrega mucha variedad al juego. Pero el aspecto visual no se limita solo a fondos y escenarios. Los personajes también están bellamente animados y diseñados con atención a los detalles. La forma en que interactúan con el entorno y expresan emociones es notable. El juego también aprovecha los efectos visuales de manera efectiva como el agua y las condiciones climáticas, también a medida que exploran diferentes islas, lo que añade un nivel adicional de realismo y profundidad. La iluminación y las sombras también se utilizan de manera impresionante para crear también una atmósfera cautivadora. Referente al sonido, Sorkin Chronic nos transporta a un mundo inundado como ya sabemos y desde el primer momento te das cuenta de que la banda sonora y los efectos de sonido son elementos especiales para la iluminación dentro de este mundo. La banda sonora, en una palabra, es hipnotizante, podría descalificarla. Cada pieza musical se siente el ruido de sonora esté seleccionada, para complementar la atmósfera de cada isla y situación en el juego. Los efectos de sonido también son dignos. El sonido del agua y el viento y otros elementos naturales se mezclan de manera magistral para dar vida en este mundo inundado. Cada vez que interactúas con el entorno o con los personajes, los efectos de sonido añaden una capa adicional de la vida. Desde el crujito de la madera, de un barco, hasta el sonido del viento. Que te rodea mientras exploras la isla. Todo se siente auténtico. El juego carece de voces, los textos los encontraremos de nuevo solamente en inglés. El punto más malo del juego con difference. Para mi, en conclusión lo mejor, narrativa profunda. Impresionante estilo visual y artístico. Bandas de honoras emotivas y efectos de sonido envolventes. Variabilidad de decisiones, múltiples finales y la duración es considerable. Jugabilidad muy centrada en la narrativa. Falta de elementos de juego. Ritmo lento en ocasiones y puede no ser adecuado para jugadores que prefieren experiencia de juego más activa. Bueno, lo dejamos y espero que os haya gustado.